Aseguró que ella y Bigote nunca fueron más que amigos y que las fotografías que sugerían lo contrario eran falsas. Sin embargo, los colaboradores del programa insistieron en que habían visto dichas fotos. Esta confrontación creó una atmósfera cargada de tensión. En fiesta, Gemma Serrano tuvo un acalorado enfrentamiento con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. Alejandra expresó su incredulidad ante la negación de Gemma de las fotos comprometedoras. Esto desencadenó una fuerte discusión en la que se lanzaron acusaciones y se sacaron a relucir detalles personales. La tensión llegó a su punto máximo cuando Alejandra sugirió que Gemma quería usar el nombre de los campos para su beneficio. En respuesta, Gemma fue tajante al afirmar que ella tiene trabajo propio y que, de hecho, había conseguido empleo para el esposo de Carmen Borrego.